1.8 años ¿Mita de la audiencia? No, yo estoy en el departamento de planeamiento de la historia Ya De los mierda ¿Estás listo? Bueno Buenos días Hoy vamos a tratar un tema del INGUAD Hemos visto Desde los cuatro años anteriores Un par de temas en el INGUAD Unas fiscalizaciones Del INGUAD Genera sus propios ingresos Con este impuesto de turismo Dentro de las muchas cosas Que uno puede ver Del potencial que tiene Guatemala Sin lugar a duda Uno de estos Es el turismo La verdad que uno a veces le da hasta cólera Porque a veces ve países Que les va muy bien en temas de turismo Como Costa Rica Y a veces uno se enoja Porque ve fotos De lugares de Costa Rica Que son de Guatemala Es decir, la riqueza Que tiene Guate Los mayas Las pirámides La riqueza natural Es tremendo Y la cultura viviente Que se ve todavía en muchos lugares Es cosas que a la gente le gusta venir a ver Guatemala sí es un imán para el turismo Lo único que si no tiene Guate Hay que aceptarlo Son playas Bueno, que tiene playas Pero las playas Sí nos ganan Muchos otros países Pero tenemos demasiadas riquezas El río Río Dulce Ese cañón del río dulce Si usted no ha ido Haga el esfuerzo para ir Es una maravilla Cuando se mete en el cañón ¿Verdad? Bueno Tiene tantas cosas Y por supuesto Hay que cuidar el turismo Y nosotros hoy queremos hablar De un evento Que nos pareció raro Ya le contaré Y para eso Le dijimos O pedimos Que se presentara El director Javis Whitbeck Que me imagino Que lo delegó a ustedes Sí Sí, pide negada Buenos días, señor Hola, buenos días En este momento Soy la directora En funciones Porque el director Javis Whitbeck Que está fuera del país En una Comisión oficial Fuera del país En Uruguay Como usted lo sabe Ah, no sabía Con que no nos vaya a decir mentiras Como el ministro de salud Que no vino el lunes Porque dijo que andaba En Izabal Y aquí lo vimos Acompañando al presidente Que si no quieren venir Que maten La verdad Mira, pues la verdad Tengo otras cosas Pero que no me lo va a encontrar Yo a la vuelta de la esquina Como al mentiroso Del ministro De salud Entiendo yo Que viaja mucho El director Del INEJ Del INEJ Viaja cuando es necesario Que se presenten En las ferias Para poder promocionar El turismo de Guatemala En ferias internacionales Y tiene que estar Apresentando a Guatemala Como es el director Del INEJ ¿Y viaja en primera clase? No ¿No? ¿Clase económica? Clase económica ¿Y cuántos viajes Lleva este año El director? Aproximadamente unos Seis viajes ¿Seis viajes? Seis Más de uno Dependían de seis O cinco O cinco viajes Creo que han hecho Dependiendo de la De 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 la programación De las ferias turísticas Vamos a mandar a pedir La copia de los pasajes Y lo que nos ha costado Los viajes del director Y cuántas personas Ha llevado Apuntémoslo ahí Para que ustedes nos manden Queremos ver Cuánto nos cuesta Cada pasaje Y Bueno Entiendo pues Que tendrá que ir Y Me preocupa que Que marca está usando O que logos O como está vendiendo Guatemala Si entiendo que No quiere usar marca país Ahorita no se está utilizando Como se dijo La marca país Sino que se está usando Un logo Que representa nada más Guatemala Y el Guad Nada más Gobierno de Guatemala Me cuentan que es una Alemania Estuvo en una feria en Berlín Sí Exactamente Yo voy a dar un informe De esa feria Porque sabe que me cuentan Que va a Alemania A esta feria Y como votó La cosa Esta marca país Que está bien Que investiguen A los pícaros Que hicieron algún negocio Pero esa ya fue pagada Y ahí están Los logos Que se usaron El año pasado Los diseños Y todo lo que implica eso La quitó Y me cuentan Que Este director Wittbeck En Alemania Fue a hablar De Santa Catarina Palopo Es cierto Pues Hizo una presentación De Santa Catarina Palopo El director Está promocionando El país En el turismo Y entre una parte De eso Santa Catarina Palopo Es de Atitlán No estoy seguro Si realmente Él hizo esa presentación Yo si quisiera Que me mande Que promocionando Que hablón Porque está bien Santa Catarina Palopo Pero el problema Aquí es que Ese es un proyecto De él Es un proyecto Muy lindo En Santa Catarina Palopo Perfecto Lindo La verdad es que Pintaron Hicieron cosas Espectaculares Ahí Pero él es el director Del lingual Verá Ya no es el director De su proyecto De Santa Catarina No voy a andar Usando recursos Solo para ir a promocionar Santa Catarina Verá No se ha promocionado Todo Tical Incluso hay un proyecto Bastante fuerte Que está para Que la Unión Europea Quiere apoyar En Betén Que son las partes Más grandes Y que no han llegado Todavía para promocionar Y cosas bellas De Betén Se está viendo Promocionar también El Castillo de San Felipe Que son lugares Preciosos Y son monumentos De Guatemala Que no se tienen En otros países ¿Verdad? Se está ahorita Con la planificación De Por eso Yo sé Como si hay tantas Cosas lindas Hay tantas Cosas lindas Que se está promocionando Que ver Que un director Del lingual Y llegue a hablar De su proyecto Eso es Tener cuidado ¿Verdad? Él ya no es director Del proyecto De Santa Catarina Él ya es el director Del lingual De Guatemala Y está Jutiapa Jalapa Tienen lugares lindos Que jamás Mencionan Que Corona Va a tener un proyecto Para que lo vaya A mencionar ahí Yo sí quiero un informe De eso de Alemania Que por cierto Ya me contaron Tengo las grabaciones Y todo No me van a mentir Pero Hoy el tema Es otro Subdirectora ¿Quién la acompaña? Subdirectora Perdón ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Lenda Patricia Giron Morán De De León ¿Directora Giron? Sí Ajá ¿Directora? Subdirectora ¿Subdirectora? Soy subdirectora Y directora en funciones Subdirectora Giron Ajá ¿Quién la acompaña? Me acompaña Adolfo Alarcó Asesor del despacho ¿Abogado? Abogado Abogado Y Henry Vaz Rascut Que es el jefe Del departamento De planeamiento Bueno Cuéntenos Un poco De qué podemos Esperar De esta consultoría Servicios Profesionales Para la evaluación Del diseño Planificación Y planos Para el mejoramiento Orientado A la adecuación Integral De las facilidades Turísticas Orientado a diseñar Y reestructurar La actual Museografía Del museo De paleontología Y arqueología Ingeniero Roberto Wulfo Sarag Eso está En Zacapa Zacapa En Estanzuelo En Estanzuelo Sí Es el museo Que se está Este Este Proyecto Tiene como finalidad Mejorar Totalmente Toda la parte Del museo Por dentro Y darle Una mejor visión Para todos los turistas Que puedan llegar ahí Mejorarlo En el parqueo Por dentro Que la forma De La forma De pasar Viendo Todo lo que Tiene el museo Sea una mejor Forma adecuada Para que puedan Ellos ver Realmente Lo que se está Exponiendo Y que tengan Y que tengan Una mejor Experiencia En el museo Ya que es el único En Centroamérica Que tiene Una ballena Este museo Yo por cierto No lo conozco Prometo pasar La próxima vez Que ande por Zacapa Y si usted va Por ahí Pase La verdad es que Todas estas cosas Son interesantes Y le enriquecen Un poco Su cultura Y ahí está Tiene rato De estar ese museo Ahí en Zacapa Pero mire ¿Cuántos museos Hay en Guatemala? El número Completo Teo No lo tengo Ahorita en mente Pero Aproximadamente Tenemos como Unos Cuatro museos Que está el de Historia Solo aquí En la zona 13 Hay dos Hay dos Más ese tres ¿Verdad? El de la antigua El de la antigua Si lo volvió Un museo ¿No? Que lo dejó El de cultura El año pasado El Munal ¿El Munal? Munal 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 Museo de Arte Guatamante Sí Museo Nacional de Arte Guatamante Está enfrente De la Capitanía Sí Real Palacio Los Capitanes Donde en algún momento Fue la cárcel Es una historia Interesante ¿Por qué historia? Bueno No pues seis Más o menos Y En el Ministerio de la Defensa ¿Esos no están a cargo del INVAT? No 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 O sea Cultura Sí ¿Por qué van a invertir Ustedes en estos? En el de San Suel Sí están ¿Están a cargo de ustedes? Están a cargo de nosotros ¿Ustedes pagan la planilla y todo? Sí ¿Sí? Sí Tenemos a cargo el Museo de San Suel Bueno ¿Qué esperan con esta consultoría? Pues darle una visita más agradable al turista ¿Verdad? Y que ellos conozcan lo que tenemos en Guatemala realmente Se paren esto tres metros Está muy pegado ¿Eso nos va a decir? Si quiere Por favor Le comento Lo que estamos trabajando ahorita desde el movimiento turístico es mejorar justamente la diversificación de la oferta que fue ofrecer Guatemala a sus visitantes nacionales y extranjeros ¿Qué es lo que buscamos de este museo? ¿Por qué este museo? Muchas gracias Gracias El museo actualmente se encuentra a cargo del Instituto Guatemala de Turismo Entonces está bajo nuestra gestión bajo nuestra administración Todo lo que nosotros buscamos de este museo es, les comento dentro de la bodega tenemos aproximadamente 40% de piezas de huesos de mamíferos porque este es un museo especializado en vida prehistórica mamífera Entonces tenemos un montón de huesos todavía que no tienen área de exposición que no tienen dónde colocarlos y todo esto se tiene que trabajar recordemos que como es un museo de historia necesitamos que tenga una correlación la presentación museográfica porque como llegan de escuelas llegan niños a aprender este es un museo más como para estudiantes donde lleva un bus baja 40 estudiantes aprenden del museo entonces tiene que tener una correlación histórica de cómo se actualmente no la tiene Sí la tiene fue trabajada de hecho hace años y por eso es que en el título del proyecto dice la reestructuración de la museografía existente ¿Qué es lo que esperamos? Ya miren esta no va aquí muévala para este lado que este cuadro suban un poquito quítenlo No pero también es un mejoramiento llamémoslo mejoramiento o sea es una planificación del mejoramiento del museo llamémoslo a grandes rasgos ya no es venir y decir movamos una cajita sino que es venir y decir nuevo parqueo nueva varita nueva entrada área de accesibilidad universal para las personas discapacitadas Ellos van a entregar esos planos Sí tiene que entregar de planos de dónde va a ir la garita Tiene que entregar la planimetría completa del proyecto desde toda su formulación hasta ante el proyecto Y termina digamos con un proyecto que es lo que se va a construir Correcto Nos van a entregar la planimetría completa Y actualmente no hay parqueo no hay garita Hay parqueo actualmente contamos con cuatro parqueos contamos con una garita deficiente de dos Cuatro parqueos o sea para cuatro carros Para cuatro carros Entonces la idea de esta planimetría es justamente convertir el parqueo en un parqueo para 16 vehículos incluyendo dos cósters para poder parquear Hay espacio ¿No hay? Hay espacio Y están llenos de sacate ¿O qué? Actualmente se encuentran con jardines que se le colocaron llamémoslo cuando lo visite pues lo van a poder encontrar pero se le colocó digamos ornamentación y temas para que el área extra que todavía no tiene construcción pues no se vea desaprovechada actualmente pero la planimetría de este nuevo diseño lo que contempla es la ampliación museográfica de las nuevas piezas que le comento Entonces ¿Cuántas son las nuevas piezas que va a exponer? Estamos hablando que es un 40% de lo exhibido no tengo el dato para Pero ¿Cómo cómo no tenés el dato de cuántas piezas van a exponer? No, si tengo el dato digamos no lo tengo aquí el número para dárselo Digamos es importante de cuántas piezas vas a exhibir porque si no tenés cuántas piezas vas a exhibir como subiste es un contrato No, no si Usted tiene que hacer que aquí quepan 40 piezas más Correcto Tenemos el dato de cuántas piezas son las extras ¿Y eso está en el contrato? Está hecho en los TDRs ¿Está en los TDRs? Está la información que se le otorgó a la empresa que ganó ¿Cómo puedes decir si la remuneración o el plano es pequeño o grande? No es lo mismo que vamos a poner dos huesos y vamos a meter un mamut ahí pues en huesos Correcto De hecho Lo que dicen los TDRs es que la empresa tiene que formular y trabajar junto al supervisor del INGUAT el proyecto de planimetría ¿A través de qué? Visitas de campo digamos por ejemplo ¿Por qué un supervisor del INGUAT? Porque la empresa no puede venir y llegar y decirme mire usted haga esto sino que yo le tengo que ir guiando justamente diciéndole mire O sea que hay personas capacitadas en el INGUAT para guiar a la consultora Tenemos arquitectos e ingenieros que son los que guían al final el proceso Si tenemos gente capacitada ¿Por qué tenemos que contratar a alguien? Les comento las personas que tenemos actualmente en el INGUAT son para fines llamémoslos de supervisión porque no tenemos una planta no tenemos una llamémoslo una PMO desarrollada para poder llevar avante proyectos internos Ya Tú tenés un grupo de personas que va a acompañar a esta persona para ver que los está diseñando No haciendo diseñando Y ella no puede hacer nada sin la autorización del supervisor Así es O sea el supervisor tiene criterio Es arquitecto Te podría haber hecho eso y no nos hubiera costado esta consultora La pregunta del millón es cuánto tiempo se hubiera tardado un arquitecto en trabajarlo cuando nosotros lo que estamos poniendo aquí es de que estamos buscando una empresa que lo pueda trabajar en 45 días 45 días una empresa Una empresa que lo pueda resolver en 45 días Bueno 45 días Qué bueno saber estas cosas porque va a ir vanar algunos temas que ya preocupan Lo primero que me preocupa a mí es ¿Por qué subir un evento el 22 de marzo? Viernes de Semana Santa Viernes de Semana Santa a las 4 con 44 minutos Aquí está Fecha en que fue publicado Viernes 22 de marzo Viernes de Semana Santa Viernes de Dolores Viernes de Dolores Ya se había acabado la huelga 4.42 ¿Por qué subir un evento viernes tarde noche? No, le comento De hecho usted sabe que todo lleva un proceso interno de la jefatura del departamento de planeamiento turístico esto fue enviado al departamento de compras No tengo ahorita la fecha pero no fue enviado a las 4 con 44 minutos Aquí ustedes lo subieron Pero digamos ese es el momento que sube en el evento En el evento en que yo como consultor me entero de que hay un evento y si quiero participar o no Ese es el punto ¿Qué hicieron antes? A ver Pero por qué mi pregunta a sus directores ¿Por qué vamos a subir un evento un viernes a las 5 menos cuarto de la tarde? Yo si tengo una explicación pues quiero ir la suya Bueno yo estimo de que el evento se subió porque se necesitaba que que se subiera y tal vez posiblemente no lo estoy seguro pero puede ser que tengan una cantidad grande de eventos de contrataciones y que se empezaron a subir y que por esa razón se pudieron haber pasado de las 4 de la tarde y fueron a las 4.44 Sin embargo este evento por ejemplo tiene 5 días para que las personas puedan ofertar no se dieron digamos la ley de contrataciones le dice que como mínimo debe de tener 24 horas un evento de oferta electrónica Sin embargo en este caso se dieron más días para que ofertaran más proveedores ¿Verdad? Independientemente que fuera viernes o no o fuera viernes de Dolores Le voy a hacer otra pregunta ¿Usted cree que afecta subir un evento el viernes de Dolores a las 4.45? Afecta a qué señor diputado A la transparencia Pues yo diría que la transparencia no porque tiene 5 días para poder ofertar No se le dio 24 horas ¿Verdad? Para ofertar Bueno Viernes a las 5.45 4.45 Yo le voy a explicar ¿Por qué? Porque eso reduce las posibilidades o le complica la preparación de plicas a las personas por eso lo ponen tarde y ellos lo ponen este el 22 ¿Verdad? Pero pero ponen la visita el martes 26 a las 9 Martes 26 a las 9 es la visita A ver ¿Quién se entera? Me enteré el lunes que estuvieron este evento a ver si te da tiempo de ir a la visita a las 9 el día siguiente Sí le comento señor diputado de hecho esto está elevado de llamémoslo que del viernes hasta el martes tienen para llegar y justamente va a aparecer un precio para poder atender esta ¿Y sabe usted quién tiene el fin de semana y quién seguro llega? Pero es que hacen estas cosas estos días porque la persona que ellos quieren que gane regularmente o las entidades que suben las bases y todo eso y ya se lo contaron al que quiere que gane y le voy a decir una cosa ahí va a haber más adelante va a haber más adelante quién fue el que ganó pero seguro el que ganó ya sabía desde antes del evento yo no encuentro lógica alguna en subir un evento el viernes 5 minutos antes de irnos del trabajo de Semana Santa ya le voy a demostrar yo que tampoco es que les urja porque a la fecha no han ni firmado el contrato pero bueno eso creo yo no puedo asegurar que ustedes están metidos en actos de corrupción lo que sí puedo asegurar es que si ustedes suben un evento en Semana Santa no se ve bien a menos que fuera algo para las emergencias de Semana Santa pues te digo ni modo hay que comprar salvavidas o hay que comprar crema protector solar para los que van a andar trabajando que vi muchos de Lingua trabajando justamente por el Castillo de San Felipe digo bueno pues sí es un bloqueador que sea algo que hurja pero es porque en esta nueva época que esperamos tanto de la transparencia del presidente salen ustedes con un evento un viernes de Semana Santa le comento estas bases estuvieron siendo trabajadas desde aproximadamente primera semana de febrero para poderlas elevar se dio el tema de que justamente cruzó el tema con Semana Santa lo importante aquí es que estamos contra el tiempo y contra el reloj porque hay que subir el evento para poder hacer las mejoras dentro del museo de Estanzuela este año bueno vamos a ver si de veras van tan contra el tiempo ¿verdad? ¿ya empezó a trabajar? ¿ya? ¿la señora? ¿sí? ¿ya firmaron el contrato? ¿ya? ¿dónde ya lo subieron a Guatecompras? no sé por el mundo no se hace un contrato sino es una no, no se hace un contrato ya está ¿ya está subiendo a Guatecompras? sí ¿ahí están subiendo? pues ¿qué? bueno se van para esta fecha bueno se pasan y el 3 de abril que es el lunes pues ya presentan recepción de ofertas las fechas reales fueron durante el feriado de Semana Santa bueno esta es la que más me preocupa con el acompañamiento de este arquitecto Fabián Díaz él es ¿quién es? el trabajo en usted él es el jefe del departamento de diseño de el acompañamiento a estas personas se solicita visita al museo también a media semana santa vendo como nos sacamos a los que puedan entrar a competir invita a compra directa de esta oferta los ofrendes interesados a realizar la visita al museo en esta fecha ¿verdad? el 26 de marzo el tema es ver como le complicamos a la gente que pueda llegar se hace la adjudicación al proveedor y gana esta señora esta no es una empresa ¿verdad? es una arquitecta es una arquitecta es una arquitecta que hace un ratito usted va poniendo atención ¿verdad? hace un rato dijeron que como iba a ser una sola persona cuando iba a terminar esto irgía entonces hay que contratar una empresa pero no contrataron una empresa pues contrataron a una arquitecta que por cierto esta es la arquitecta que siempre gana en esos eventos o sea ella si gana y le ponen ustedes oferta económica que el precio vale 40% no se como pueden estimar la oferta técnica porque no hay digamos todavía algo presentado tendría que ser como la experiencia ¿verdad? no la oferta técnica lo que califica es que digamos nosotros lo que estamos pidiendo es justamente una empresa que pueda resolver tales planimetrías o persona individual que pueda resolver tales planimetrías la oferta técnica es la persona que está ofertando que si oferte lo que se está solicitando bueno y experiencia 40% correcto experiencia ¿quién va a ganar siempre? la misma es la que tiene experiencia no porque experiencia al final del día no puede presentar cualquier empresa de hecho la tercera empresa que se presentó también tiene mucha experiencia pero perdió por oferta técnica perdió por oferta técnica sacó 40% de experiencia digamos por ejemplo sí sacó 40% de experiencia pero perdió por oferta técnica es que es oferta técnica la oferta técnica se refiere a todos los requisitos que debe de cumplir el proveedor entonces se incumplió con dos documentos creo yo de presentar y por eso quedó fuera no hay algunos documentos no ahorita no le puedo decir pero si lo puedo ver si me permite donde sí fue que no no oferta eso sí fueron dos la constancia de visita técnica no la presentó y era uno de los requisitos o sea no fue a la visita técnica y los documentos no fue y los documentos como es un requisito que se pone que tienen que presentar una constancia debida que fueron al lugar para ver y esta persona no fue que es constructora y no tenía documentos para acreditar experiencia tampoco no apuntó la experiencia pero me dijeron que si le pusieron 40% de experiencia no me refería a la otra esa ni fue esa no podría participar o que ni fue a la visita hay tres correcto una no fue funcionó ponerlo en semana santa no podía ir y la otra las otras dos si cumplieron con todos los requisitos que se le puso entonces pero mejor que le quitamos oferta técnica porque la parte técnica no estaba buena en la parte técnica son los requisitos que se le piden a una empresa para participar en la oferta electrónica ella no llevó la constancia de visita técnica porque todos tenían que presentar o sea tampoco fue no solo la que le digo yo que quedó fuera de las tres empresas las otras dos si participaron llenaron requisitos solo que una que podió quiso por 70 mil y la otra por 56 mil 200 dice dos personas fueron las que terminaron dos personas terminaron ofertando dos personas terminaron de la oferta electrónica así es un de 20 porque cumplieron 20 a las dos a las dos porque cumplieron las dos con todos los requisitos que se pedían dentro de la oferta electrónica si o sea que si fueron fueron dos dos personas bueno experiencia 40% bueno ahí hay la visita técnica lograron sacar a uno que no llegó por tiempo entonces tenemos que la misma persona sigue ganando aquí están todos sus contratos contrataciones servidos para elaboración diseño y planificación y planos para el montonamiento orientado a la adecuación integral del parque Laguna Aranchúa contratación de servicios para la evaluación diseño y mejoramiento integral del parque Castillo de San Felipe de la Vertemusol y todo esto yo quisiera que ustedes me mandaran por lo menos estas últimas tres que hicieron y para que sirvieron esta del 2023 22 y 21 porque a mi la verdad me parece que eso no es algo que se aproveche para el país y yo creo que bueno entonces me digo que nosotros terminemos ya entregaron esto como va el tiempo porque como urgía para verlo subido el domingo de semana el viernes ¿verdad? viernes ahorita ahorita la persona adjudicada está trabajando junto al jefe de la unidad de diseño Fabián Díaz el proceso de la planimetría ya se tuvo la primera reunión de taller para poder vamos a agarrar este tiempo el plazo para la elaboración del diseño y planificación para la remodelación de esto será de 45 días calendario este plazo inicia a partir de la notificación de la orden de compras ¿cuándo le dieron la notificación de la orden de compras? ¿en qué fecha? ¿dónde está la fecha? 9 de abril 9 de abril le damos la notificación la notificación de de la orden de compras de la orden de compras 9 de abril ¿sí? y la presentación final del anteproyecto aprobado deberá realizarse en un plazo de 15 días calendario y la presentación final del proyecto se realizará en un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la presión del anteproyecto correcto la presión final del anteproyecto esto es días calendarios 9 de abril ya entregaron algo porque ya pasan los 30 días mañana ya fue la primera fase la que mencionaba la que mencionó usted ahí la primera fase del primer anteproyecto eso ya fue aprobado ya está trabajando en el tema de planimetría el proceso de diseño y planificación será de 45 días la presentación final del anteproyecto se va a realizar en un plazo de 15 días calendario y la presentación final del proyecto en 30 de a partir de ahora ¿qué es lo que nos ha entregado esta persona? lo primero que mencionó lo de los que tenía 15 días para entregarlo eso ya lo hizo eso ya lo hizo bueno me mandan lo que he hecho a la fecha de hoy y el análisis de para qué nos sirvieron estos tres documentos con mucho gusto yo lo que creo que es importante de los casos pequeños como este es que si usted quiere de verdad ser transparente y cambiarle el sentido al país lo más importante es tratar de hacer las cosas bien subir un evento el viernes no está bien viernes de semana santa no está bien esos parecen aquellos acuerdos que firmaba Otto Pérez y aquellos presidentes pícaros que aprovechaban la semana santa el fin de año para hacer cosas y que a veces aquí en el congreso también pasa quieren aprovecharse cuando la gente no está atenta para meter ciertos tipos de cosas que con full atención no pasaría si hacen esto en lo pequeño imagínense lo que harán en lo grande esto es un llamado de atención para la gente que es buena yo no dudo que las tres personas que están acá sean buenas tampoco que el que está dirigiendo el lenguaje sea una buena persona pero ya empiezan a dar lugar a dudar que es lo que no debiera pasar yo creo que no deberían de volver a subir un evento así deberían de mandar una directriz que los eventos no se suban un viernes se suban jueves si van a haber visitas se de se tomen en cuenta feriados largos días complicados porque eso les ayuda a la transparencia de hecho señor diputado entre algunas de las funciones que estoy realizando en este momento se está realizando una revisión completa de todos los TDR que se están haciendo no solo de parte de planeamiento sino de parte de todos los diferentes departamentos que están en las direcciones con la finalidad que se realicen de la mejor forma transparente de acuerdo a la ley y entonces se van a es que esto como usted dice está de acuerdo a la ley está de acuerdo a la ley aquí lo que usted digamos lo que usted hizo está en ley esto no tiene ningún delito lo que pasa es que si les abre puertas ¿verdad? a sacar proveedores a que si pasen porque si yo tuviera los TDRs antes si alguien pues que trabaja ahí se los puede pasar a cualquier persona ¿dónde pierde sentido o poder que yo tenga los TDRs antes? si usted sube el evento y da varios días para analizar entonces ya la capa el poder de corrupción que tendría esta persona por tener los TDRs antes se cae se pierde ahora si yo lo voy a subir el viernes a las y lo voy a adjudicar el lunes a las 8 de la mañana haber tenido yo los TDRs antes si es poderoso si usted con ese tipo de cosas chiquitas le quita poder a los pícaros no hay que revisarlo todo porque usted me imagina que tiene muchas cosas más importantes que hacer que andar revisando TDRs de 50 mil que te sales pero una instrucción bien girada que ahí si ya ni siquiera revisar el que no cumpla pues aquí está la forma pues se les explicó le quita el poder al que arma el contrato esas son las cosas que creo yo que le cuesta entender todavía al gobierno actual que no basta con ser buena persona sino que hay que ir poniendo procesos que dificulten la picardía y este para mí es uno de esos por eso lo quería usar hoy de ejemplo para que no caigan en este tipo de juegos pues bueno yo espero que podamos no sé si es usted es que mire hoy tenemos aquí unos amigos de la Universidad de San Carlos estudiantes de la Facultad de Derecho que nos acompañan y pues parte de estar acá tienen el derecho de hacerles unas preguntas ¿quiere preguntar? ya puso cara de asustar a la directora que tiene más miedo a ti que a mí por favor está una pregunta bueno más que una pregunta pues en este caso voy a coincidir con la opinión del diputado considero realmente pues sería necesario o es necesario que ustedes como institución pues realicen un proyecto que pase en cuánto tiempo o en qué fechas se pueden realizar en este caso o lanzar estos eventos para evitar precisamente que se caigan en estas dudas como bien lo decía el diputado yo creo que o se puede empezar por algo pequeño y sin embargo dando las fechas que se presentaron pues se puede caer en ciertas dudas se puede llegar a malinterpretar la información y pues en este caso realmente sí considero yo que la fecha que se colocó definitivamente no está de acorde para la realización de un proyecto tan importante como lo que ustedes están lanzando solamente eso es lo que yo quisiera dejarles a ustedes como estudiante como profesional o futuro profesional y también como ser humano y parte de la sociedad guatemalteca que considero que realmente sí se tiene que buscar una solución y tomar en cuenta fechas largas o descansos para que no se dé estas situaciones pues evitar precisamente que se malinterprete ante la sociedad solamente muy bien directora tómenlo en cuenta y compártalo con los otros directores que creo yo que estos temas de verdad le quitan poder al que está ahí digamos que usted no lo puede controlar no sabe si es pícaro o no como sabe si no sale con las bases debajo del brazo imposible imposible que lo sepa pero si le alarga el tiempo ya lo mató toda la picardía sin estar usted todo el día revisando bueno que Dios me los bendiga muchos éxitos al Inguaz porque si necesitamos más turismo más turismo en Guatemala debería tener unos 16 millones de turistas al año es decir uno por cada chapín que vivimos aquí ese es un estándar ¿verdad? España creo que tiene dos ¿verdad? dos turistas por cada español que hay es el más exitoso uno de los sí es el más uno de los más exitosos Francia Francia creo que Francia le gana pero uno por cada guatemalteco debería ser la meta creo que nosotros vamos por un millón de turistas ¿verdad? pues la meta es para cuatro millones en el 2028 ¿y cuántos tenemos ahorita? ¿cuántos vienen? ¿cuántos vinieron el año pasado? el año pasado vinieron 1.5 millones más o menos aproximadamente ¿me puedo contar el topo? no pero para saber 1.5 millones de los cuales la mitad de ser la mitad yo te voy a decir chapines que viene en Estados Unidos si vienen salvadoreños si porque el salvadoreño me gusta venir a pasar aquí las fiestas agustinas y llena la antigua y la semana bueno muchos éxitos que lo menos de los días